Soy como la paz mental escaso y difícil de encontrar Cotizado mamón exigente a la gente le asusta lo que no entiende Me siento poderoso como político recién electo Como cualquier artista después de dar un concierto Llamamos la atención al llegar a cualquier evento Les gusta yendo caminando con un flow violento